Música Teniendo como fin fomentar el diálogo, la cooperación mutua, valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la paz. Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, llevó a cabo la conferencia virtual del foro Hablemos de Paz, Convivencia y Cultura en Pospandemia. En el marco del Día Internacional de la Convivencia, el CENEPRED, llevó a cabo esta conferencia impartida por el doctor Oscar Pérez Baxin, especialista en educación, en donde se abordó la importancia del fortalecimiento de los valores morales, principalmente en los niños y niñas. Entonces yo creo que apostar a generar la promoción de valores es lo que nos permitirá transitar de la mejor manera hacia una nueva normalidad y que se haga con el mayor de los futuros, el mayor de los componentes emocionales para poder manejar y tolerar situaciones que nos han mantenido en mucho estrés. El especialista en educación llamó a los padres de familia a mantenerse atentos e involucrarse en la educación de sus niños, con el fin de crear una mejor sociedad. Cabe señalar que esta conferencia, así como otras actividades que lleva a cabo la CENEPRED, se desarrollan en el marco del Día Internacional de la Convivencia en Paz, celebrado el pasado 16 de mayo, y cuyo objetivo es buscar la paz a nivel mundial. En este espacio participaron el titular de la CENEPRED, Walter Chacón Escalante, la maestra, Petra Serrano Villegas, representante personal del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, Beatriz Domínguez Valencia, representante del DIF, entre otros. Con la información de Flor García, Noticias TVT.